Carne asada. No se preocupen, gente del norte de México. Sabemos que ustedes arman las mejores. No estamos intentando competir, ¿ok? Conocida en Estados Unidos como barbecue, en Argentina como un asado, pide, y en México como armar la carnita asada. Esta tradición milenaria tiene su origen en la necesidad de querer beber un par de cervezas y tragarse 600 kilos de carne rodeado de amigos mientras tu ropa se apesta a humo. Para armar una se necesita mucha hambre, muchas chelas, buen humor, amigos, un encargado de prender el asado, un buen cocinero, unas buenas salsas, y que estés dispuesto a tragar como cerdo y no quejarte por grasita, humito y salsas que pican, niño de mami. Cuchillo, cuchara, ¿listo, amigo? Esto es... ¡Nyam, nyam, extravaganza! ¡Yeah! Bienvenidos a esta emisión de Ñam, nyam, extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Una edición más videoblog. Dirán, ¿se le está acabando el presupuesto? Probablemente sí, pero no. Lo que sucede es que es domingo y se me ocurrió armar una carnita asada porque está aquí mi primo, se quedó a dormir. Es primo primo. No crean que es de esos primos como de... ¡Ay, es el primo! ¿Está quedando el primo? Primos hermanos. Es este hijo de la hermana de Chave, a quien pueden ver en otro capítulo, edición videoblog. Hoy vamos a ir a echar carnita asada con Rodrigo, mi manager, que es un talentoso. Alitos, no le gusta la cámara, como podrán verlo. Luego estoy obligando. Y por aquí está otra personita que les cae muy bien. ¡Monchis! Aquí está Monchis. Está terminando de arreglarse en la penumbra. Vamos a ir a echar carnita asada a casa de Rodrigo. ¿Qué tal lo hace Ro? Delicioso. ¿Delicioso? Delicioso. Pues, acompáñenos en esta aventura. Ro ya hizo el parote de comprar las carnes. Van a conocerlo, es un gran chef, persona muy agradable. Alitos ya está un poco impaciente porque tenemos que pasar antes a comprar unos... Vamos a tener que comprar unos chocolates. Vamos a ir a pasar a... Ir a pasar. Vamos a ir a... Vamos a ir a pasar al... Vamos a ir a pasar... ¿Por qué te sigo diciendo? Vamos a pasar... Bueno, ya, que se quede. Vamos a ir a pasar a Mercado Roma que cuenta con chocolates que hubo... Estos de José Ramón Castillo. Alitos, ¿qué tan fan eres de los chocolates que hubo? Están muy buenos. Están tremendos. Pero hay unos sabores a los que todavía no estoy acostumbrado. Ok, ya verán ahorita en la compra por qué. Hay unos sabores bastante peculiares que vamos a llevar a esta comida. Hora de ir por el chocolate. ¡Vamos! ¡Ano, Moni es fotógrafa! Moni tiene un proyecto que se llama I Take Photos. Como fotos, invito a la gente que tome fotos y está súper cool porque mucha gente participa. Se llama I Take Photos. Está súper cool. Y lo pueden buscar en Instagram. Va a ser cajita de la de 20. No, 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 no. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La salchicha y la chistorrita Esa yo la sazono bien chido La aparto en cachitos Te pongo tantito limón Va a estar muy divertido ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Rodrigo Escobar, querido manager ¿Qué tal el tour? ¿Qué tal la friega que es estar del tour? Se extraña, ¿no? Se extraña Espérenlo pronto Estaremos de vuelta al tour Probablemente de agosto o septiembre Me parece Agosto o septiembre estaremos volviendo del tour Agosto o septiembre estaremos otra vez Enojados ¡Otra vez enojados! ¡Etra vez enojados! La gente no sabe lo que es un manager Piensan que es una persona que está ahí para robar Pero no saben que resuelve prácticamente Todo 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 Vuelos, hoteles ¿Qué más me ha resuelto? Psicólogo Este, te dice ese chistecito que andaste probando Está chido Y sobre todo una gran compañía Este, este ¿Por qué quería mostrar a esta persona? Porque Sus asados son una maravilla Y porque lo quiero mucho Lo quiero mucho Es uno de mis mejores amigos Mi hermano ¡Ay, qué capito lo tangué! Aquí está Te está esperando, hermano Te está esperando A ver si es cierto Es de esos que ya no tienes hambre Lo pruebas y dices Ok, venga Sigamos tragando Es tan hábil que checa su face Mientras lo hace Y ahora sí es momento de meter A este invitado especial Está por aquí También está Les voy a poner las, ¿no? Las de, las de tía, ¿no? La papita de tía Pónganme mis papitas Oigan Oye, no seas malito Pónganme mis papitas ¿Quién se comió la caca del castillo? A ver, no, ya Se van a llenar de chicharrón Pásame el guacamole Pasa No, es que se van a llenar No, a ver Pásame No, a ver Pásamelo Porque se están llenando Y cuando llega la carne No se la comen Alitos Un día Cuando empecé a salir En TV Azteca ¿Qué pasó? No, es cierto Me dijiste Ya vas a estar en la TV Notas Cuando empecé a hacer ¿Cuándo fue? Cuando empecé a hacer stand-up Cuando empecé a hacer stand-up ¿Y qué dijiste? Que un día Iba a salir En una revista de chismes Y en la TV Notas Y lamentablemente Un día pasó Y siempre decían como No, no es cierto No, no va a pasar de alguna manera No es mi estilo Pero sí pasó Hubo un pleito en el programa En el que estaba Debería estar trabajando Un ligero pleito Entre Sofía Año de Rivera E Inés Gómez Montt Estaba toda la nota Y yo dije Ok, yo también quiero ser malo En esta historia Porque Pintana se veía como de Y Sofía, la malvada Y dije ¿Qué dice de mí? ¿Qué dice de mí? Y decía como Ricardo se salva porque es buena onda Se nombraron para eso ya Y ya Y di cabrón se salva porque es buena onda Y ponían mi estúpida cara feliz así Ya empezaron a llegar los invitados a la fiesta ¿No hermano? Ya llegó Pero qué chistorritos ¿La longanisita cómo la quieren? ¿La que ha dado? ¿Cómo que como? ¿Tienes que labras? Yo digo que te la metas por el cúcu ¿Ve? ¿Qué cuamola? ¿Y va a tomar un güey? Dile que cómo quiere la longanisa Pregúntale a tu jefa Oye, esas salchichas están medio radioactivas ¿No? Parece que se asolearon en vacaciones No, es que me quedé dormido en la playa No, es bueno No, es bueno No, no, no No, no A ver Celester Tistorrita con chimichurri y limón ¡Ya! 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 Ya, momento, ya Ya no vas muy delicatesen ¡Dame pesadillas, perros, 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 perros! Pónmele, contamínamela, contamínamela La cejiente Eso Usa el azúcar de aquí ¡Y pie! ¡Señor! ¡Ahí nomás quedó! ¿Qué corte es este, Lester? ¿Diez millos? Es como retazo, ¿no? Mira estos invitados, hermano ¡Qué obo! ¡Qué obo! ¡Qué obo! ¡Qué obo! ¿Taquito quién? ¿Taquito quién? ¿Quién dijo taquito? Tú, destino Desventaja de ser el parrillero Lágrimas en los ojos Lágrimas en los ojos Apestas a humo Todos están comiendo y disfrutando Ventaja de ser el parrillero ¿Cuál es? Dime, por favor, la gran ventaja de ser el parrillero Que no deja de perder todo el tiempo que estás comiendo Todo el tiempo estás tragándote lo mejorcito, ¿no? Agarras, haces la selección O sea, el instinto parrillero te va diciendo Pues, pues que vas picando Al final te quedas con lo mejorcito Y lo mejor es que ve esas caras, hermano Mira El secreto es Haces palanca Vamos aquí Aquí es donde está la palanca La fuerza está aquí Listo Es cuestión de práctica Como dice la última de Star Wars Equivócate, equivócate, equivócate hasta lograrlo Con ese atardecer que está ahí atrás Ese que está ahí atrás Están llegando los invitados especiales Mira, hermano Ah, trae su juguesito y todo ¿Qué receta va a hacer, chef? Va a ser con pura... Yo creo que pura salecita Y al final le vamos a dar un toquito de... Un toquito Un toquecito de mantequillo, miren Sal del Himalaya Esperamos unos... Dos minutos por lado ¿Qué pasó con tu local de carne? Yo hacía las tortillas A malo No, en serio A los siete años ¿A los siete años hacías tortillas en el restaurante? Sí Me gané doscientos pesos de propina A la gente le da mucha ternura Lo hice varias veces Déjalo dormir Déjalo dormir ¡Oh! ¡Bella! ¡Bella! ¡Oh! A ver, ¿puedes hacer un restaurante? ¿Qué es el buen de guayaba? Yo traía ganas desde hace rato Con el limón Es bien ¿Cuál de muerto? Es como compactar un tan de muerto una morrida ¡Oye, no te quieres llevar todo! Fíjate, en serio esto es un pan de muerto, compactado, bong de guayaba, esto es mole, estamos viendo con chapulín guau, gancito, no me encantó el pan de muerto, sabe como jabón, ¿cuál? Pan de muerto, no, pan de muerto es lo mejor, ¿por qué quieres ayudar? ¿Cuál son los amarillos? Oh, prueba el de motita, prueba la motita de plata, ¿cómo es motita? El chicle de motita, ¿qué? Mamá, eso sabe pañol, el de mole sabe a mole, ¿entendés? Mole, prueba mole, prueba mole, ahí va, ahí va, mole en tu vida, sugerencia, no coman tantos seguidos, porque si te da taficardia después, este, por más sabroso que esté, ya estoy así de que... Calificaciones, ¿cuántos monchis le das a este carnorrorrón de esta noche? 28 28, ¿qué? ¿28? Son 100, son 100, Mónica No, eran 10, ¿no? 10, sí, 10, ¿y por qué hagas 28? Eso, 10, siempre dijimos que el 10 iba a ser para los dioses, ¿no? ¿Y te crees dios ya? Este güey ya se volvió loco este, ¿cómo ves? ¡Míralo papi! ¡Míralo papi cómo ve! ¡Míralo papi cómo ve! Yo nomás para fregar voy a darle el, el, este, 9 ¿Tú bien sabes quién lo? Estas quedaron saladongas, carnal Estas de acá quedaron, ¿sí o no? Y medio chancludongas, mira La cipulía fría La salsa, la salsa Ah, la salsa guau, eh, la salsa guau, la salsa guau 9.7 por amistad, mucha amistad, mucha amistad Eso, eso va ganando la amistad aquí en la hermana En Yam Yam va ganando la amistad Maggi Obviamente es Nada más para concluir, el Yam Yam me estoy contigo trabajando en todos lados Con los Leicesters, ¿no? Con los Leicesters, cada vez que estábamos gustando un lugar en Instagram Porque pues en provincia se traga bastante sabroso Espérenlo pronto, Yam Yam de Tour y Richi de Tour Son, sí, espérenlo pronto Paso del Gigante Noticias Paso del Cielo Laboral Un ciclo